Música Hola, hola, que bendición que estés aquí conmigo y quiero mandar un saludo a Ide Pilar Malilla de Viña del Mar, Chile Julia Patiño de Colombia, Gladys González Cascante de Costa Rica, Lucy Ser, Suárez, Anabela de Velázquez, Gregoria González, Carmen Ávila Cordero, Lupita Cruz, Nelsi Penagos, Juvelina Santiago, Maritza Villarreal de los Ríos, Pez Lulú Ame, Angie Monroe, Olga Lidia Sobrevilla Nabor, Cristina Jiménez Figueroa y Remedios Cortés y Familia de Huimanguillo Tabasco. Un besito a todos ustedes y muchas gracias por estar siempre presentes en este canal. Bien, si no te has suscrito te invito a que te suscribas y al ladito de donde te suscribes hay una campanita, dale click para que te lleguen las notificaciones de los videos que se van subiendo. Y también te invito por favor a que compartas este video, es importante para que sigamos adelante. Bien, vamos a comenzar con esta bellísima florecita decorativa, te va a encantar. Bien, aquí tenemos una cinta de 35 centímetros de largo, verdad, y de ancho es de un centímetro, como pueden ver, es un centímetro. Si, lo pueden hacer de organza, este, en este caso es de seda, verdad, de lo que tengan, de popotillo, de lo que ustedes gusten lo pueden hacer. Bien, ya que tenemos nuestra cinta de esta manera, vamos a sellarla. Y lo que vamos a hacer es esto, miren, vamos a meter nuestra aguja aquí en la orilla, en la orillita, y vamos a hilvanar, así como en forma de diagonal, pero al mismo tiempo vamos a bajar, igual así en diagonal, como si fuera un triángulo, vamos a decir un triángulo, y así la vamos haciendo hacia arriba en diagonal, hacia abajo, en diagonal, nos vamos extendiendo, hacia arriba, y hacia abajo, y así nos vamos por los 35 centímetros. Y aquí como podemos ver, ya terminamos aquí en la esquinita, y vamos a jalar con cuidado. Aquí ya se me zafó, ahí sí, miren, como termina en la esquinita, y nos va a quedar de esta forma así corrugada. ¿Qué vamos a hacer al corrugarla? No la apretemos tanto, sino hasta donde llega, ¿verdad? Y vamos a unir esta última parte con la, aquí donde empezamos, y la vamos a cerrar. Esta florecita decorativa, la verdad a mí me encanta, porque le da a sus bordados un toque especial, un toque Klaus, y les va a encantar. Ya que la cerraron, no aprieten mucho, a modo de que quede así, de esta forma, ¿verdad? Para que a la hora de, 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 de este, de coser, no quede muy apretada, y vamos a coser por la parte de abajo, la vamos a, vamos a hacer, a rematar, para que quede por la parte de abajo, que es donde, y ya lo vamos acomodando, ¿sí? Para poderla pegar. Bien, ya la tenemos aquí de esta manera, como pueden ver, queda muy bella, y yo ya la tengo aquí, ¿verdad? En una, en un mantelito, ¿verdad? Como pueden ver aquí, tengo de diferentes colores, este es de organza, ¿verdad? Esta es igual de seda como la que hicimos, y aquí tengo una amarilla, una rosa, y otra vez de organza aquí. Yo le puse un, una perlita en el centro, para que le diera otra vista, más hermosa. Yo la tengo aquí con la flor, eh, de, 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 de anturio, ¿verdad? Con la hoja fina quemada, esta es la hoja gala, esta de aquí es puntada de espino, ¿verdad? Y como pueden ver, la verdad, pueden adornar cualquier, cualquier este rama, cualquier enramada que ustedes tengan, en sus bordados, la verdad, les va a quedar espectacular. ¿Cómo vamos a coser? Bueno, pues de esta manera. A ver, vamos a, yo no corté el hilo, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí en esta puntita, ¿sí? Vamos a pasar nuestra aguja, así, y al mismo tiempo vamos a, a pasar nuestra aguja aquí, y le vamos dando unos puntitos nada más, para poder, este, pegar nuestra, nuestra florecita, y, y adentro le pueden poner ya sea con listón, o con una perlita también, para que se pueda ver espectacular. ¡Satan! ¿Qué tal quedó? La verdad, será espectacular, le va a dar un toque especial a sus bordados, la verdad, me gustó muchísimo. Te invito también a que, eh, cualquiera de los, de las cosas que quieras hacer aquí, o, o las puntadas, las flores, este, las veas aquí abajita en la cajita de descripción, o arribita, en la, ahí con un circulito, ahí dale click. También te invito a que veas los videos que al último te recomiendo, para que puedas seguir aprendiendo. Y pues la verdad, a mí me encantó, espero que a ti también. Y pues bien, quiero mandarle otro saludo a Silvia Nava, Marisol Tule, Roxana Granados de Costa Rica, Yuyis Cárdenas, Pilar Gómez, Yami Jiménez, Ade Ramírez, Liberate, Comitán, Lau Flor de Liz, Erika Ulloa, Paulina Cetina de Tijuana, Baja California, María Chaparro de California, Yolanda Gil Pacheco, Deira C., María Eugenia Salazar, Shanti Averrus y Blanca Camacho. Un besito a todos ustedes y muchas gracias por su fidelidad a este su canal. Y como siempre recordándoles, que si les quiere mucho Tote, regálame un dedito arriba. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bendiciones.